Con esto se beneficiará a más de 30 expositores, entre ellos gastronómicos, cerveceros y de diseño mexicano. También se beneficiarán a todos los asistentes con productos únicos y de una gran calidad, a unos precios muy accesibles, ya que todos nuestros expositores han sido seleccionados cuidadosamente para que puedan ofrecer productos diferentes, tener una diversidad que nos permita crear un mercado constante y un flujo de efectivo para estos emprendedores aquí en la capital. Dentro de esta tercera edición contamos con expositores de diferentes partes de la República, como lo son Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, León, Irapuato, Celaya y Salamanca, además de dos países invitados, Venezuela y Uruguay, quienes nos deleitarán con su gastronomía. En esta tercera edición esperamos contar con una asistencia en los dos días de hasta 6.000 personas en un mercado flotante. Tendremos diferentes actividades a realizar dentro de este festival. Vamos a contar con la presentación de alrededor de 13 bandas entre los dos días. Todas ellas son propuestas originales, de música original. Eso es muy importante, ya que esto nos va a permitir conocer a estas bandas de talento emergente. A excepción de nuestro gran cierre que tendremos el día sábado, el cierre del primer día, que estarán aquí los de Open Space, que va a ser un tributo a Queen. Ahorita nos van ellos a comentar un poquito acerca de esto. Y yo quisiera cederle la palabra aquí rápidamente a Ricardo, que es nuestro productor, para que nos hable un poquito de la producción. Hola, buenos días a todos, gracias por su tiempo. Pues muy agradecido de que nos acompañen. Igual agradecidos con Kelly, con Dani y los directores de Nómodo Emprendedor. De verdad es un honor, un placer poder apoyarlos. Y nosotros nos vamos a encargar de lo que es traerles lo que es el audio, lo que es la producción, iluminación, lo que es el gran support. Que es muy importante para todos nuestros grupos, las bandas que van a estar acompañándonos. Y esperemos dar lo mejor de nosotros. Y con gusto estamos para apoyar lo que necesiten a todos ustedes. Quisiera también aquí que el licenciado Salvador nos hablar un poquito. Muchas gracias. Bueno, pues muy agradecido de la invitación. Él y Kelly, también que son organizadores. Bueno, no cabe duda que en el futuro pues están hablando de los jóvenes este evento. Cuando lo conocimos, nos llegó de entusiasmo. Porque como bien dice, pues es un evento que está dirigido a la familia, a los jóvenes. Es un evento que fortalece toda la presencia de productos guanajuatenses, algunos de aquí de la ciudad, pero también de la región. Me consta pues la calidad y el esfuerzo con la que se está haciendo este festival. Y definitivamente pues desde el municipio pues no nos queda más que apoyarlos. Y seguir promoviendo este tipo de festivales. Porque pues tenemos una época de verano que es muy fuerte en la ciudad. Y que con estos festivales pues el turista y el ciudadano tiene una oferta impresionante. De muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, mis felicitaciones. Ojalá que esta tercera pues venga mejor y sigan adelante. Y pues lo que podamos apoyarlos desde la dirección de turismo. Pues estaremos ahí siempre apoyándolos, ¿no? Muchas felicidades también a los patrocinadores. Porque de verdad el apoyo del patrocinio a estos eventos pues es un impulso, una bocanada del sistema, ¿no? Porque no es fácil realizarlos y se requiere además de una gran creatividad pues también de mucho esfuerzo. Entonces pues felicidades a todos los organizadores. Y esperamos que este 14, 15 de julio ahí en la Plaza Allende. Pues todos los que nos están viendo nos visiten porque vale la pena. Hay de verdad ahí una propuesta también gastronómica muy interesante. Y en este caso pues ya casi internacional, ¿no? Porque tienes países invitados. Y esperamos que cada año se vaya fortaleciendo más. Y pues muchas felicidades. Muchísimas gracias, licenciado. La verdad es que el turismo municipal ha sido un gran apoyo durante todo este proceso del festival. Estamos muy agradecidos con ellos por el apoyo en la realización de este evento. Esperamos también contar con su presencia. La inauguración oficial será el día sábado a las 2 de la tarde. Están todos invitados. Quisiéramos pues que nos acompañaran también en esta inauguración. Vamos a contar con varios eventos. Tendremos performance. Desde muy temprano van a empezar las actividades. Y la verdad es que no se pueden perder estas propuestas. Porque va a estar buenísimo. Todo esto se va a poner genial. Y queremos que conozcan a estos productores. Para que pues si están interesados en adquirir sus productos. Pues se acerquen directo con ellos. Y después, ¿sabes qué? Pues también queremos tu cerveza en nuestra fiesta, ¿no? En lo que ustedes también lleven a cabo. Quisiera que también nos hablaran un poquito aquí de Open Space. Acerca del proyecto y de lo que van a estar trabajando en este festival. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos muy contentos de que nos haya invitado acá a Guadalupe Capital. Ya teníamos muchas ganas de venir. Este, pues Open Space es una producción audiovisual. Tratamos de darle como ese plus a ser solo un tributo, un homenaje a Queen. Hacemos una proyección durante el concierto. Que va de la mano con lo que vamos tocando. Creo que eso nos ha dado como el elemento plus de otros proyectos similares. Y, pues nada, estamos muy contentos. Traemos un repertorio bastante amplio. Desde las más clásicas hasta algunas que están muy difíciles. Todas están muy difíciles de subir. Estamos muy contentos. Aparte, ahorita está como en el top por la película que va a salir. Entonces, creemos que va a tener un buen impacto en la gente que anda por ahí en el centro. Que Magui les platique algo. Ella es la que canta, ¿no? Ella es la que se rifa. Hola. Hola, buenos días Magali, vocalista de Open Space. Así es, es un proyecto que estamos preparando con mucho, mucho amor, con mucha emoción. No es la primera vez que se presenta. Tenemos también el proyecto de presentarlo en el auditorio de Tres Guerras de Zanaya. Entonces, precisamente por eso le estamos echando muchas ganas a la producción. Porque está planeado para lugares grandes, para lugares y escenarios como el de Loma de Emprendedor. Entonces, somos seis, siete músicos en escena. Y, pues vale mucho la pena el espectáculo. Es completamente familiar. Y, este, niños. O sea, todo el mundo alguna vez ha escuchado una canción de Queen. Entonces, ese día estamos seguros que nos vamos a poner a cantar. Pero, esto se espera. El sábado, 14 a las nueve de la noche. En el homenaje a Queen. Todo el mundo. Todo. Muchas gracias. También, este, parte del talento que se va a estar esperando, presentando, perdón, por ahí, es Alfonso Torres, que también nos está acompañando. Alfonso, por favor. Gracias. Hola, bueno, pues, también igual muy contento de estar acá. La verdad es que ya tenía mucho tiempo que no venía a Guanajuato a tocar. Y, bueno, que me gustaría resaltar la importancia de estos festivales para los artistas emergentes como yo. Como toda la banda que va a estar por ahí presentándose. Entonces, a veces es difícil que en festivales volquen a ver a veces a los proyectos que van emergiendo, que no tienen aún todavía un nombre. Entonces, para nosotros es sumamente importante poder aprovecharnos de estas ventanas. Y, además, en un marco como lo es esta bonita ciudad de Guanajuato. Estoy muy contento de que pueda compartir mi música con todos ustedes y, además, con todos los emprendedores. Este, ya por aquí vi las playeras, las cervezas. Me motiva mucho ver que estamos con mucha gente proactiva. Y, pues, nada, muchísimas gracias. Y presumirles que también la banda Osped Space es parte de mi proyecto. Venimos como en un paquete dos por uno. Bueno, también quisiera aquí que el señor Sebastián nos hablar un poquito de su marca, ya que su marca es guanajuatense. Y, pues, es una de las cervezas más ricas que yo he probado, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? Gracias por invitarme a este evento. Pues, como ven, somos pioneros en la cerveza aquí en Guanajuato Capital. Tenemos varios estilos de gustos para todos los paladares, desde cervezas muy suaves hasta cervezas muy fuertes. Y, pues, cada vez nosotros innovando, porque la gente es lo que están pidiendo los chavos de ahora, algo diferente. Este, pues, ¿qué más puedo decirles? Este, que nos apoyen y adelante aquí a todos los productores. Sí, muchísimas gracias. También Francisco Cifuentes, que es diseñador. Las playeras que pueden ustedes apreciar aquí están elaboradas por sus manos, que son unas playeras, pues, como pueden ver, muy atractivas. Y es un diseñador también guanapatense. Quisiera también cederle la palabra para que nos salga un poquito de su marca. Y, buenos días a todos. Antes que nada, gracias por invitarme a Kelly y a los organizadores del evento. Mi nombre es Francisco Cifuentes Galván y la marca se resume Frantes Banchi. Pues, más que nada, es diseño original guanapatense hecho a mano. Mucho color, mucha propuesta de diseño. Y los invito a que nos visiten este próximo sábado. Muchas gracias. Pues, yo quiero nuevamente agradecerles, decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos como Nómada Emprendedor o Agencia Nómada, para que puedan por ahí seguirnos. Vamos a tener muchísimas promociones. Por ahí vamos a estar regalando unas pulseras. Estas pulseras les van a dar acceso. La entrada es completamente libre, pero estas pulseras les van a dar acceso a las promociones que vamos a tener dentro del festival. Mismas que darán algunos de los expositores y que nosotros, como parte del comité organizador, estaremos también dando dentro del festival. Tendremos más expositores, obviamente, de diseño, más expositores cerveceros, algunos otros de licores. Esperemos que se den una vueltita por ahí para conocer. Lleven a la familia, ya que también contamos con actividades infantiles. Vamos a tener un área infantil para que, en lo que ustedes les gustan de la gastronomía y de la bebida que tendremos ahí, puedan sus hijos o sus sobrinos, los niños puedan estar jugando, divirtiéndose y puedan también estar disfrutando de lo que viene siendo este evento.